A continuación, Belleza Sin Filtro, junto a Natacha Quisada y Osvaldo Peñalosa. Bienvenido a otro programa de Belleza Sin Filtro, directo desde la clínica Dermaline. Una de las consultas que nos llegó por correo electrónico, que nuestro correo electrónico es dermaline.cl, es respecto a que hay algunas caries que duelen y otras caries no duelen. Bien, la respuesta no es única, hay que entender para poder comprender por qué algunas caries duelen y otras no, hay que conocer la estructura del diente probablemente tal. Básicamente nosotros podemos decir que el diente tiene tres tejidos que son importantes. Uno es que el esmalte, el que recubre el diente por fuera, que es el que nosotros vemos normalmente y que es el que está en contacto directo con los alimentos. El esmalte es un tejido que es muy mineralizado, que no tiene células y es más bien como una especie de un vidrio que está cubriendo los dientes, entonces se podría decir que no tiene una sensibilidad propiamente tal. Más abajo, el tejido que viene a continuación del esmalte es la dentina. Como el esmalte es un tejido muy duro, uno de los tejidos más duros del organismo, la dentina es un tejido que es un poco más blando y que le aporta cierta flexibilidad. Sí tiene las prolongaciones de las células que están en la parte más interna del diente y tiene unas especies de túbulos. Cuando las caries son muy superficiales, cuando las caries están en el esmalte, probablemente tal, generalmente la carie no duele. Cuando las caries van avanzando en profundidad o en tamaño y empiezan a acercarse a la dentina, generalmente se produce algún tipo de molestias o francamente de dolor por desplazamiento de fluido o por afectación directa de las células que están en la parte más interna, que es el tercer tejido que tenemos en el diente, que es lo que nosotros llamamos la pulpa, que es básicamente un tejido de celular, un tejido nervioso y también con muchos vasos, vasos sanguíneos. Hay que entender que este tejido nervioso está dentro de una cámara que no tiene capacidad elástica, una cámara rígida que es el diente, entonces frente a pequeñas inflamaciones que se producen se genera esta compresión y este dolor que la gente relata cuando están con algún problema de caries. Por eso es importante, tanto las caries pequeñas como evidentemente las más grandes, tratarla oportunamente. También la gente me ha preguntado, por ejemplo, en el caso de oiga, ¿sabes que yo tuve una carie y me dolió durante un buen tiempo y después me dejó de doler? ¿Se curó? Pero, lastimosamente, la capacidad de reparación propia del diente no es mucha, tiene cierta capacidad, pero el diente no tiende a reparar. Cuando nosotros tenemos un problema y lo dejamos ese problema en el tiempo, lo único que logramos con eso en general es empeorarlo. Cuando yo tuve una caries que me dolió y después me dejó de doler, generalmente se produce porque el nervio, que es la parte más interna del diente, se murió, lo que nosotros llamamos la necrosis. Y claro, al morirse el nervio, deja de doler, pero generalmente la infección se va más en profundidad y ya llega a la parte del hueso previamente tal y donde podemos tener mayores complicaciones. Entonces, siempre la recomendación es, al menos una vez en el año, hacerse una revisión por el dentista, tomarse radiografía, porque no todas las caries se las pueden ver a la infección visual y con eso nosotros debiésemos estar bien juntos, contener hábitos de higiene, dos cepillados diarios y usar cidad dental. Esa es la respuesta a la pregunta que tuvimos por el correo electrónico y les pedimos que nos respondan y que nos manden todas sus preguntas que las vamos a ir respondiendo en los próximos programas de Belleza Sin Filtro. Hola amigos, nos han preguntado muchísimo en el programa Belleza Sin Filtro sobre el melasma, aquellas manchas que salen en el embarazo y qué es lo que se puede usar cuando uno está embarazada y cuando no está embarazada. Bueno, para resumirles, el melasma es una enfermedad que se caracteriza por las manchas pigmentadas, o sea, como marrones, que dan el aspecto de mapa, a veces aparecen en las mejillas, a veces en la nariz, a veces en la frente y a veces en toda la cara. ¿Ya? La causa de este melasma tiene un orden genético, tú tienes una predisposición para transferir más pigmento, pero esto se activa con el sol, es decir, hay muchos factores comprometidos. Las hormonas son un gatillante y también un agravante, por eso es importantísimo que comprendas que en este momento que estás embarazada, que la guatita te está creciendo, tus niveles hormonales están altísimos, lógicamente te puede gatillar tu primera crisis de melasma. Sin embargo, para que sepan las no embarazadas, a veces un desorden hormonal, un simple anticonceptivo, un cualquier pretexto gatilla esa respuesta de tu organismo y se gatilla tu patología, tu enfermedad. Este melasma o plasma es una enfermedad que es benigna, no se asocia con el hígado, no se asocia con colesterol, con alguna cosa que tengas mal en tu organismo. Es un más cosmético, pero tiene gran impacto en la calidad de vida de todos los pacientes, por eso tantas preguntas acerca de melasma. Entonces, si tú estás embarazada y la causa es por el sol y las hormonas, las hormonas no las podemos regular, pero sí el sol. Entonces, usa factor solar, ese factor solar de preferencia tiene que ser con ultravioleta A y ultravioleta B, 50 mínimo ya, tiene que ser 50 porque tú te manchas. Y adivinen qué es la preferencia, que todo el mundo se equivoca. Todos dicen, es malo un filtro con color. En estas pacientes que están embarazadas, es mejor un filtro con color, porque tiene un efecto mismo, te protege más de la radiación. Entonces, elijo un filtro, me pongo cada tres horas, que de preferencia sea de color y más de 50. Eso yo lo puedo usar embarazada o no embarazada. Para las pacientes que están no embarazadas, ya puedes hacer el tratamiento. Se usa varias sustancias que inhiben tu capacidad de producir pigmento, se asocia a fotoprotección estricta. Y de los tratamientos complementares están los peelings químicos que me fascinan, hacemos muchísimo, algunos láseres, algunas formas de electroporación, micro-nielding, varios tratamientos que siempre con tu dermatólogo vas a poder ser guiada y tratada correctamente. Quiero que te quede claro que tienes que usar una crema de noche y la fotoprotección estricta, porque el tratamiento dura mientras yo me cuide. Es como mantener el peso. Por eso la gente piensa que fracasa. En realidad, es porque no mantiene el tratamiento. Espero que estos consejos te hayan servido y aquí has aprendido un poquito más de melasma. Doctor en Casa presentó Belleza sin Filtro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!